Y creo yo que ya tuvimos un gran acuerdo. Lo primero que yo les presenté fue el acuerdo que emitió la Junta de Coordinación Política el jueves en el Senado. Está extraordinario, se los puedo mandar si quieren, pero es un acuerdo importante porque está pidiendo que se retome el presupuesto, que se retomen las reglas de operación, que no se tenga una falta de información a los de las estaciones infantiles aquí, ¿no? Es de solo. Segundo logro, y creo que es correcto, es que ya el Ejecutivo bajó las reglas de operación que estaban. Ya no hay reglas de operación, en este momento no hay reglas de operación y supongo que las están rehaciendo.